que puede enseñar a la gente a comer bien. Esta es una perspectiva que cambia totalmente el restaurante, porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas? ¿O tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación... A ver si me sale ahora... Mi restaurante lo que hace es generar, para educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad. Esta frase es completamente diferente a simplemente doy comidas. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Se imaginan esta señora dando una clase? Con su capacidad de expresión, hablando de un restaurante, y de que el restaurante tiene que educar, yo creía que uno iba a aprender precisamente a la escuela. Por cierto, esas escuelas las están destrozando y cada día las están adoctrinando a los niños. Cada día, cada vez que salen los jóvenes, pues salen con menor formación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende el Partido Socialista? En definitiva, ¿qué es lo que pretende? Pues crear un Estado a su imagen y semejante, a una sociedad sin valores, sin futuro, sin educación. ¿Por qué? Porque de esa forma, de esa ingeniería social, pues es más fácil dominarlos. Cuando uno sabe su historia, cuando uno sabe su pasado, cuando uno tiene claro determinadas cosas, no viene el primer torcedotas, le cuenta un rollo patatero, como el que ha contado la pichona de Moncloa, y directamente se lo cree. Aquí pasa. Necesitan contar rollos patateros, como el cambio climático, el tema de la ideología de género, la ideología woke y todas esas sandeces. ¿Para qué? Pues para que la gente esté anestesiada ante tanta tontería y no se fije en los verdaderos problemas que tiene la sociedad. De nuevo se ha vuelto a repetir, amigos. De nuevo, Delsi Rodríguez en territorio español. Sí, 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 sí. Delsi Rodríguez, el hermano, y una R, y a una R me refiero presuntamente a un hombre de confianza de Zapatero, extorsionando a Edmundo González en territorio español. ¿Sabían ustedes que Delsi Rodríguez tiene prohibido la entrada de Spachio Sengue, territorio español? Y que no puede entrar en la embajada de Venezuela. Y que allí los matones, los narcodictadores chavistas, se metieron como Pedro por su casa a amenazar a Edmundo González y a condicionarle para que firmara una infecta carta que reconocía la victoria de Maduro. Y dicen, responsabilidad del embajador, el embajador tiene que ir a la calle mañana mismo. Pero esto es órdenes directas de Álvarez y órdenes directas de Pedro Sánchez, que, como dice el señor Pons, está colaborando con la narcodictadura venezolana, está colaborando con la represión venezolana, está colaborando con ese infecto dictador, suelo y tirano, genocida, llamando Maduro. ¿Y por qué está colaborando? Siempre lo hemos dicho. Porque el canciller, el ministro de Exteriores de Venezuela, es un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, que se ha puesto una querella contra él, ya lo anunciamos en exclusiva la pasada semana, se ha puesto una querella contra él y la audiencia nacional a lo mejor la admite a trámite por delitos de genocidio y le sacó la humanidad por colaborar con el régimen asesino venezolano. Pero lo que pasa en España ya nunca se había visto, pero se ve claro. Esto es como la rana, que la van cociendo poco a poco y la gente, y la gente se va acostumbrando. Pero no podemos acostumbarnos. No podemos acostumbarnos a que nuestra nación, una nación digna, sea una colonia de una narcodictadura. No podemos acostumbrarnos. No podemos dejar que nuestro gobierno sea un apéndice de narcodictadores asesinos. ¿Qué es lo que está pasando? Si ya pasó con lo de las maletas, vuelve a pasar. Y aquí no pasa nada. Ojo, amigos, que cada día que pasa, los datos relacionan sí o sí a Sánchez con Maduro. Ya lo dijimos la semana pasada. Caracas sabe mucho de Sánchez, Caracas sabe mucho de Begoña Gómez, Caracas sabe mucho de la pichona de la Moncloa. Y claro, a saber tanto y tantas cosas, pues así tiene que ceder. Y así tiene que dejar que en territorios en el territorio español venga la del Sir Rodríguez, el hermano y uno de los sicarios de Zapatero a hacer ecuaciones y amenazas al mundo global. Esa es la realidad. Y mientras tanto, ¿qué pasa en este país? Pues mientras tanto pasa cosas como la siguiente. Mientras el país está metido directamente en el fango más absoluto, mientras quieren acabar con la libertad de prensa, mientras quieren hacer que su pensamiento sea un delito, mientras la amnistía se está aplicando, se quiere aprobar en el Tribunal Constitucional de una forma mafiosa, mientras nos quitan el dinero para que los independentistas tengan financiación para conseguir su independencia, mientras los terroristas gobiernan tranquilamente con el gobierno de España, mientras los comunistas nos saquean, hay gente que todavía no se entera. Y el problema no es atacar por atacar, por ejemplo, en este caso a la señora Ayuso. El problema es muchísimo más serio para que las derechas se unan de una vez por todas. Es verdad. y lo vuelvo a decir, hay cosas del Partido Popular que no me gustan, hay cosas de Fijó que no me gustan para nada, pero lo que no podemos hacer es empezar una guerra entre las derechas cuando el país está precisamente en una situación límite. Vamos a escuchar a la señora Ayuso. Mire, me proponía un pleno como técnico de Hacienda, yo le voy a proponer un pleno contra la censura como periodista. Y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en este país, de cómo están yendo contra la prensa. Van a decidir desde el gobierno qué hacen noticias convenciosas, quién es bueno o mal periodista. No se celebran debajo de la legislación de la nación, no se sabe ni siquiera los altos cargos del CIS, lo que cobran, pero van a meter en la mano a las empresas, a las empresas radiovisuales, a sus directivos, a los periodistas para amedrentarlos, para perseguir a jueces y a medios de comunicación que es lo que idearon durante los cinco días del amor en la Moncloa. Y eso es lo que va a venir también aquí a repercutir. Miren, llevan tres jefes de gabinete, cinco delegados del gobierno, cinco cambios en la Guardia Civil y 41 ministros. Le aseguro, va a haber un cargo para usted, tranquilo. Pero yo lo que le pido sobre todo es que sea valiente porque usted no es un criminal y por tanto está sentenciado en el sanchismo. Le pido que sea valiente y que miren lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina, lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles porque usted al menos cuando pasa la historia de la Comunidad de Madrid la gente podrá decir en esta región sí, pero peleo por España y por Madrid. Ahí le dejo el concho. Pues ya lo tenemos amigos. Es que la situación es grave, no, gravísima. Y en este caso tenemos que tener claro dónde está el enemigo. Y el enemigo está enfrente y nunca mejor dicho porque luego vamos a hablar atención de los datos, de los nuevos datos que saca el confidencial. ¿Se acuerdan los audios que sacamos ayer de las cloacas de Moncloa? ¿Se acuerdan? Escalofriantes. Donde un empresario que trabajaba al servicio del Partido Socialista y que ese empresario pues tenía problemas judiciales y le habían prometido pues intervenir con la Fiscalía para rebajar esos problemas judiciales? Había prometido presuntamente el señor Cerda y la señora Leire. Pues ese empresario y luego lo veremos, va a más. Porque habla de que tiene información muy concreta del CNI y lo peor de todo, información de Casa Real. Atención, ¿qué información tienen en Moncloa del CNI y de Casa Real que hemos visto cosas que no entendíamos? ¿Acaso se está produciendo presuntamente un chantaje? Lo vamos a ver luego, amigos. Lo vamos a ver con nuestros colaboradores y en el editorial. En definitiva, hoy tenemos un programa que ustedes no se pueden perder. Un programa donde tenemos exclusivas, los correos, atención, los correos del caso Coldo. Cómo regalaban en Adif, regalaban ordenadores a los funcionarios sin ningún control. Toma, este ordenador para mí, este otro ordenador para mí. Increíble, amigos. Eso era como Alibaba y los 40 ladrones. Pero también tenemos que hablarles, amigos, de la situación, de la nueva situación que se puede producir en España. Atención, ya se habla de nuevas elecciones. Pero también se habla, y estos son fuentes de las cloacas, y hay que ponerlos entre comillas, de que Sánchez podría hacer una operación de falsa bandera. Se lo voy a explicar. Una operación de falsa bandera. Por ejemplo, en Turquía, Erdogan dio un autogolpe de falsa bandera para quitarse a sus enemigos de frente. Pues atención, Sánchez podría estar planeando unas nuevas elecciones con un acto pues muy llamativo, imagínense, puede ser un falso intento de asesinato, para lanzar esas elecciones, para lanzar ese frente popular junto a comunistas, en este caso iría unido, y posteriormente, amigos, sobre la base de la victimización de su persona, convocar elecciones. Atención, esto es una información que hay que ponerla entre comillas, es información que nos ha llegado y, lógicamente, todo puede pasar con Pedro Sánchez. Y recuerden, que hoy tenemos un programa con los mejores y nosotros, con nosotros va a estar el diputado Carlos García Adanero. junto al diputado Carlos García Adanero, también estará con nosotros Luis María Pardo, al que se une María Montero, nuestro querido Gabriel Araujo, don Fran Simón, y ya de vuelta también David Gómez, junto a nuestras chicas de oro, nuestras venezolanas de oro, Meibo Petit y a Zabache en un programón que todos ustedes no se lo pueden perder, recordarles a todos ustedes, primero voy a hacer una dedicatoria porque hoy es un día muy triste para nuestra querida Carmen, Carmen Revuelta, ha muerto su marido Eduardo Izquierdo y quiero dedicar este programa a ella y a toda su familia y a su marido que ya está en el cielo. Además, pues también agradecer a todo el equipo de cuidados paliativos de La Rioja y en especial a la doctora Alejandra pues además que ha tenido que salir de Venezuela por todos los cuidados que dieron a Eduardo y Quiano. Para ellos va dedicado ese programa y como siempre Eduardo descansa en paz allí en el cielo con nuestro creador. Y recordarles a todos ustedes amigos, recordarles que nos pueden ver la TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, de Galicia, Aragón, Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias, nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets y en televisores inteligentes en los que tengan sistema Android. También nos pueden ver en la plataforma Roku en los Estados Unidos de América y como ya saben nos pueden ver en las cableras en toda Hispanoamérica por medio de TV Libertad. Después de TV Libertad pues nos pueden también ver en redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros que nos siguen todos los días y como siempre pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-7286-73. Y tenemos una exclusiva amigos, tenemos una, tenemos varias exclusivas hoy, pero hoy tenemos una especial y precisamente la pregunta de millones ¿por qué Barrabés sigue en el Consejo de Administración? A ver si nos ponen exclusiva ahí. En el Consejo de Administración del Banco Santander. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes el acuerdo que va a hacer el Banco Santander con Correos? Después de que todos los bancos, todos los bancos y cajas están retirando de los pueblos sus sucursales? Pues al parecer es, digamos, el eslabón perdido entre el Banco Santander, Ana Patricia Botín y Sánchez. Es barra eso. ¿Y qué ha conseguido el Banco Santander? Pues quedarse con las sucursales de Correos. Lo que quieren hacer es una red de Correos que prestará servicios financieros del Banco Santander en todos los pueblos de España. En todos los pueblos de España va a ampliar su red comercial el Banco Santander con Correos, una empresa pública. Atención, por eso Barraver sigue en el Consejo de Administración del Banco Santander. Pronto iba a tener el padre de Ana Patricia Botín a un imputado en un caso como este en el Consejo de Administración. Pues ya sabemos cuáles son los valores. Barraves sigue en el Consejo, Sánchez le da por abajo a Ana Patricia Botín esa red de sucursales de Correos y ojo que mientras los bancos y cajas van retirando la mayor parte de las sucursales, el Banco Santander pues tendría una situación de privilegio respecto a los demás. ¿Qué le parece? Todos ganamos. Y después de esta exclusiva vamos a seguir amigos, vamos a seguir porque tenemos también muchas cosas que contar. Las cloacas del PSOE. Las cloacas del PSOE amigos. Ojo, ya hemos hablado el empresario que trabajaba para el PSOE, que trabajaba para Cerdad, para Leire Díaz y que es Pedro Sánchez había dado un golpe encima de la mesa y había dado órdenes de acabar con todos aquellos que atacaban a Begoña y a su hermano, de acabar con todos aquellos que atacaban a Begoña y a su hermano, todos los jueces y todos los medios de comunicación. Además, según estos audios del confidencial, audios que llaman la atención, ¿eh? Atención. Este empresario confiesa un testigo que Santos Cerdad le da cobertura con todo el dispositivo del Estado. Con toda la organización del Estado iban a darle cobertura, quiere decir, Ministerio de Interior y todos sus aparatos, Ministerio de Hacienda, lo que fuera para conseguir informes, información para ir a porque tuvieran que ir y podrían ir de cualquier forma y de cualquier forma puede ser cualquier forma. Puede ser que te maten civilmente o puede ser que te maten literalmente porque eso es lo que se desprende de esas grabaciones. Pero hoy salen grabaciones todavía más detalladas. Y dice el empresario que está implicado en la campaña de la propaganda del PSOE y que, como ya saben, había ido en un pacto con Santos Cerdad porque estaba imputado con delitos de corrupción y Santos Cerdad le dijo que hiciera este trabajito a cambio de que intervinieran con el fiscal, cosa que no hizo, por eso ahora está cascando. Sostiene que la campaña era contra jueces, fiscales y periodistas y además también que dispone atención de información muy delicada del CNI y de la Casa Real. Del CNI y de la Casa Real. ¿Por qué está el CNI tan enfadado con Pedro Sánchez? Pues precisamente porque quitaron a su directora y han puesto una papanatas que es la mano derecha de Margarita Robles y tienen grabaciones del CNI y esas grabaciones pues a la parte buena del CNI pues le pueden estar extorsionando en un momento determinado. Pero lo peor de todo es que tiene grabaciones de la Casa Real. ¿No han visto ustedes lo que ha pasado? ¿Cómo Sánchez ha desplazado a su majestad? ¿Cómo le trata a su majestad? ¿Qué tiene Pedro Sánchez que esté según estos audios chantajeando a la Casa Real? Y si eso es cierto lo que dicen este empresario y lo que dice el confidencial si eso es cierto mañana mismo se tiene que abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y en el Senado y empezar a investigarse en Plaza de Castilla. Estamos hablando de una estructura mafiosa que está chantajeando a importantes instituciones del Estado como son el CNI y la Casa Real. Pero es más lo que confiesa este empresario y lo dice ya literalmente que tienen archivos en Ferraz sobre Peinado Banuel García Castillón y el fiscal anticorrupción José Grinda. Estamos amigos ante una auténtica pocilga de corrupción de mafia después de lo que hoy ha descubierto el confidencial. Es muy grave. Se utilizan las estructuras del Estado directamente para actuaciones fuera de la ley según el confidencial. por lo tanto amigos cuando el Estado se comporta de forma mafiosa cuando el Estado y sus dirigentes actúan de esta forma hay que decir que estos dirigentes son unos dirigentes indignos y legítimos y estamos en todo nuestro derecho de repudiarlos y de sacarlos cuanto antes de sus sillones y de sus poquetas. Y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad no consiste en creerse las trolas y las tonterías de la pichona de la Moncloa no, no, no. La verdadera libertad en qué consiste pichona en qué en estar bien informados. Y amigos vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy y hoy tenemos como siempre a los mejores a los mejores contertulios que puede tener un programa de televisión. Miren lo que dice la siguiente noticia dice el PSOE habla de ruptura con Puigdemont y la legislatura está vista para sentencia. La verdad que llevan ocho meses 35 derrotas y amigos Puigdemont le trae por la calle de amargura a Pedro Sánchez. Tenemos para hablar de este tema con nosotros al diputado nacional Don Carlos García Danero buenas noches Don Carlos ¿cómo está usted? Hola ¿qué tal? Muy bien Don Carlos va a romper de una vez por todas Puigdemont con el PSOE y si se diera esto habría lógicamente sería muy difícil una moción de censura pero Sánchez convocaría elecciones o seguiría gobernando sin el apoyo del parlamento como está haciendo hasta ahora? Bueno Sánchez va a seguir hasta que él crea que puede seguir es decir que tiene opciones de conformarlo otra mayoría después de un resultado electoral y tal no por lo que haga Junts evidentemente lo que está diciéndole desde el primer día usted depende de mí y cuando Sánchez o cuando el PSOE se pone un poco chulo como que no dependen de él pues ¿qué hacen? les derrotan y así demuestran que sigue dependiendo de él están intentando van a hablar siguen con las conversaciones se van a desparlazar otra vez una cosa de vergüenza irte a Ginebra a hablar con mediadores internacionales con Puigdemont pues es esas humillaciones a las que no estoy acostumbrado Sánchez y lo van a seguir haciendo pero Puigdemont lo que sí va a hacer es que o saca algo a cambio o seguirá dándole derrotas al gobierno sin ningún problema otra cosa es que como Sánchez ha dicho que no necesita el legislativo para nada y que él siendo ya presidente pues puede seguir pues entonces él seguirá hasta que entienda que le conviene a él eso que nadie le equipa la menor duda que él no va a pensar en la vida que corramos el conjunto de los españoles él va a pensar en él Don Carlos quería preguntarle también por esas declaraciones del señor Pons donde acusa directamente al gobierno de Sánchez de colaborar con el golpe de estado en Venezuela ¿cree usted que tiene que pedir disculpas Pons por decir la verdad? No me voy a pedir disculpas Pons o sea aquí es que esto es muy esto bueno porque es muy serio el tema pero claro o sea el gobierno de España te dice no lo hemos negociado con Venezuela y te sacan las imágenes te sacan por supuesto salen Maduro y su gente diciendo ¿cómo que no hemos negociado nada? pero a ver que si no este hombre ¿cómo lo hemos sacado le hemos dejado irse de Venezuela? porque lo hemos pactado claro que hemos hecho acuerdos el gobierno de España se trae al ganador de las elecciones para dejar allá al dictador o sea es todo y encima pretenden y bueno ya sin hablar del papel de Zapatero ¿no? que también que quieren que lo consideremos un héroe o sea cuando es el muñidor de todo y encima quieren que no digamos nada y que encima digamos que lo están haciendo bien es que esto es el colmo hombre pues pues se ha dicho pues lo que tenía que decir ¿no? que al final el gobierno de España desde luego se está portando bastante mal en esta situación y está más del lado de Maduro que desde luego que del que ha ganado las elecciones sin lugar a dudas Don Carlos se repite de nuevo la misma historia Delcy Rodríguez vuelve a entrar en territorio Schengel o sea territorio español porque la embajada española de Venezuela es territorio español que lo tiene prohibido bueno Delcy ya vimos lo que hizo más que venir aquí pasearse etcétera todo aquello que nunca que nunca quedó claro de lo que había pasado nunca se supo y ahora pues con esto con la embajada pues evidentemente no pero es que pero es que además ver o sea la imagen en la embajada española levantando acta los 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 españoles es que decir que son los de la embajada para ver como el gobierno de Maduro coacciona a la persona que agona las elecciones y nosotros estamos haciendo de notarios mayores del reino o sea dando fe de lo que está ocurriendo ahí es que esto dicen Álvarez claro que bueno Álvarez de hecho el creo que el el miércoles no está en la sesión de gobierno porque dice que no puede ir o sea no es que dar ninguna explicación Álvarez se tiene que ir a su casa y Sánchez pues también pero desde luego Álvarez tenía que estar ya en su casa con esta situación pues don Carlos García Danero como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte un fuerte abrazo igualmente muchas gracias como siempre muchísimas gracias y vamos a seguir amigos porque ustedes me habrán visto levantar la mano pues se imaginan que hubiera pasado Fran Simó justo por la cámara cuando estaba hablando el señor Carlos García Danero buenas noches don Fran en que estaba pensando usted porque así pasa por medio de la cámara bueno las ganas las ganas que tenía de entrar en acción de entrar en acción porque con todo lo que se estoy oyendo pues a uno le entran le entran ganas de guerra ¿no? es tremendo en fin me he venido arriba para que vean ustedes con la intensidad que vienen aquí los tertulianos vienen ya dispuestos como como los boseadores directos al combate para empezar a hablar pero vamos a empezar con algo muy fuerte que luego seguiremos hablando dice esta noticia que el empresario de los audios sobre el PSOE atención dice que Ferraz tiene cosas del CNI y la Casa Real el empresario amigos el empresario que hemos hablado antes en la editorial el mismo que llegó a un pacto con Santos Cerda y con Leire Díaz para hacer todo lo que fuera para acabar con aquellos que se meten con Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez órdenes directamente de Pedro Sánchez hacer todo lo que fuera ahora dice señor Simón que tienen encerrada tienen información con la cual presuntamente podrían estar extorsionando a la gente del CNI y lo peor de todo a Casa Real bueno no es de extrañar a mi no me extraña no puedo contar las intimidades fuera de plató por decirlo de alguna manera pero yo creo que todo el mundo sabe que dentro del CNI digámoslo así a ver hay varias familias y algunas son muy cercanas a Pedro Sánchez porque son gente que ha metido él y que se dedican a pegarse entre ellos y a sacar mierda del propio Estado de las propias instituciones eso es lo que se rumorea por la ciudad del reino pero claro esto es muy grave esto es muy grave que en Ferraz tengan directamente cosas de la Casa Real estamos hablando de algo muy fuerte según este empresario lo que está insinuando que podrían presuntamente estar extorsionando a la Casa Real con esa información y de hecho estamos viendo cosas muy raras como el rey le desprecia a su majestad como está haciendo viajes oficiales y deja siempre del lado a su majestad como va casi siempre solo a Hispanoamérica por ejemplo cuando alguien toma de posesión va solo el rey y no va a acompañar con ministros en definitiva vemos desplante sobre desplante eso puede ser como consecuencia de esa información que han conseguido desde las cloacas de Moncloa de Casa Real bueno yo creo que actualmente y desgraciadamente Moncloa es una cloaca en sí misma y una de sus partes más fétidas es la que huele a los chantajes que hace a las instituciones y como las tiene sometidas las instituciones no solo la Casa Real vemos la familia real se comporta en muchos casos de manera sorprendente yo creo que a nadie le extraña como los comportamientos que tú has dicho de la Casa Real de la familia real porque claro tú piensas lo que ha habido con Leticia lo que ha habido con Felipe lo que le han obligado a firmar al rey pero puede ser por la información que tuviera claro es que hasta donde el rey ha tenido que aguantar y aguanta presiones de uno y otro lado yo creo que eso no es la figura del rey a todos tenemos un punto de sorpresa de como el rey puede firmar o ha podido firmar la ley de amnistía y como ha podido firmar otra serie de cosas entonces chico no quiero pensar mal pero es que al final sabiendo que el Moncloa es en sí mismo una cloaca que eso se lo están haciendo a periodistas y a políticos y a jueces y a mucha gente pues no me extraña que entre ellos pues este Casa Real no me sorprende y más cuando lo dice un empresario que es el que financie y es el que está ahí o sea es decir está diciéndolo alguien de primera mano de la noticia yo imagino que se querellarán contra este hombre ¿verdad? me gustaría verlo o sale Moncloa a desmitir esta información urgentemente y a querellarse contra este señor por lo que está saliendo publicado o se tiene que abrir una investigación o alguien tiene que emitir porque también lo que está diciendo esos audios habla abiertamente este señor de que tienen archivos en cerrar lo dice directamente archivos sobre el juez Peinado sobre el juez García Castellón y sobre el fiscal anticorrupción José Grinda estoy absolutamente seguro o sea quiero decir eso eso estoy convencido estoy convencido porque no solo el partido socialista los partidos tienen gente que les informa y hacen hacer informes sobre determinados personas y personajes ahora que le digan ahora para qué lo tienen y por qué claro es que o sea según él Sánchez da un golpe encima de la mesa y dice que su mujer será una pichona pero una corrupta y que haga todo lo que sea y todo lo que sea es todo lo que sea para acabar con la gente que se mete con ellas tanto jueces como medios de comunicación y según él dice que Cerda le dice que utilice toda digamos toda la estructura del Estado para hacer estas actuaciones o sea claro un partido político puede tener informadores pero utilizar las estructuras del Estado a lo mejor el Ministerio del Interior el Ministerio de Hacienda el otro para hacer todo esto ya es más grave claro y vamos a ver voy a echar unas risas para que la gente lo entienda para que ustedes lo entiendan cuando el dueño y director de un canal de televisión se pone a comer con un corte de artulio en un restaurante de 200 metros cuadrados no hay nadie absolutamente nadie y llega una persona y se pone a tu lado además con pinta de policía no pide nada de comer al rato se cambia se deja pues sabemos todos que nos están mirando espiando siguiéndonos para hacernos presión si es a nosotros que no va a ser al juez peinado y que recursos usa Pedro Sánchez como siempre los recursos del Estado pero si es que no lo hace es que lo hace habitualmente es que es su modus operandi eso es el modus operandi de la cloaca en la que se ha convertido Moncloa que no es un centro de gobierno sino es un centro de malas intenciones hacia los individuos que gobiernan entonces de que nos estamos sorprendiendo de que esto sea así no si ya sabemos que existe lo que pasa es que por mucho que lo intentemos denunciar a la hora de la verdad hay que demostrarlo y probablemente este señor sí que tenga pruebas fehacientes para demostrarlo nosotros tenemos un vídeo que grabamos ¿te acuerdas? vale y nosotros sabemos que cuando salgamos del plato aparte tenemos la matrícula de la furgoneta a las 12 de la noche con las luces largas en frente una furgoneta tintada que luego nos empezó a perseguir exacto o sea que no es la primera vez por eso es que eso no es la primera vez todo eso lo sabemos lo conocemos y a lo mejor es que se creen si es que eso nos da alas y nos da energía que yo creo que eso ya os deberéis de haber dado cuenta y yo creo que si eso nos ocurre a nosotros imagínate al juez peinado pero yo creo que es importante que la opinión pública conozca esta realidad y es importante que todo aquel que pueda poner esas pruebas como es este empresario bueno pues que las ponga encima de la mesa y que las saque los medios de comunicación y que la gente que vota al Partido Socialista vea como es la gente que dirige el Partido Socialista que no son ideólogos se han ido al extremo se han ido a la más izquierda del cártel de Puebla porque no gobiernan lo único que hacen es bueno pues intentar extorsionar hacer negocios en fin pues todo lo que ya sabemos y todo lo que denunciamos aquí lo que lleva es denunciando Jesús Ángel desde hace meses y años pues vamos a continuar amigos porque dice la siguiente noticia que Ábalos fichó a la fontanera espía del PSOE como jefa de prensa de Inusa y dio el salto a la SEPI antes de Correos estamos hablando nada más y nada menos que el secretario de organización y mano derecha de Sánchez la pescó de los grupos de apoyo al líder procedente de Cantabria una vez los socialistas llegaron al poder voló por libre José Luis Ábalos el secretario de organización y es mano derecha del presidente de gobierno fichó a la militante socialista Leire Díaz Castro colaboradora de Ferraz en la recopilación de información sensible de jueces y periodistas según ha sabido Bob Populi el hoy diputado del grupo mixto la pescó procedente de la federación del partido en Cantabria estamos hablando de Leire Díaz Castro que es pues una una fontanera que junto a Cerda es la que preparaban estos informes y la que le encargaba estos informes a este empresario que por cierto pues hacía estos trabajos a cambio de que Cerda pues le echara una mano con la fiscalía en sus casos judiciales pues esto es lo que es el partido socialista esto es lo que es la política española esto es lo que es el gobierno de España es triste y es una pena que tengamos que estar y que ver como en los partidos hay fontaneros gente que se dedica a las cloacas del Estado gente que se dedica a extorsionar gente que hace favores a políticos para que intercedan ante ellos en el poder judicial pero que clase de democracia es la que vivimos es que esto no es una democracia esto es una dictadura y además una dictadura ni siquiera por los mejores es una dictadura de gentuza el único que se comportan es igual que la mafia y esto es lo que tenemos que aguantar los ciudadanos día a día día a día bueno pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante como ya hemos hecho algunos y intentar terminar con esta mafia porque es que de verdad todo lo que toca el gobierno actual y el partido socialista huele bueno huele son técnicas mafiosas a la hora de hacer cualquier cosa entonces tú vas viendo cómo se mezclan empresarios gente del IBEX policías jueces gente del CNI cómo enfarra la Casa Real usted sabe la información que habla de que cuando Felipe González hizo las declaraciones contra Pedro Sánchez fue hablando presuntamente desde Moncloa fueron hablando una por una a las empresas del IBEX para que no dieran ni un duro a la fundación de Pedro Sánchez o sea así se la gasta sí sí esto es tan grave esto es tan grave como que el juez peinado ha dicho vamos a ver quiénes son los alumnos que llevaba esta señora a clase claro cuando a ti los empresarios del IBEX 35 te están financiando te financian según ellos porque iba mucha gente a tu clase claro qué pasa que cuando tú tienes llamadas de presión del partido socialista para que des dinero al máster de la señora del presidente y tú siendo un alto ejecutivo del IBEX 35 das ese dinero en qué se ha convertido nuestra sociedad en una suciedad esto es una vergüenza en este país hay que darle la vuelta a todo hay que darle la vuelta a los políticos al gobierno y sobre todo a todo el poder ese que está económico que está pegados a ellos para conseguir sus favores pues ala que lo vais a pagar pues vamos a seguir porque atención Pedro Sánchez ante su peor pesadilla ese amigo canta todo sobre su plan de medios estamos hablando de ese amigo a Juan Luis Cebrián que fue director directamente de del grupo Prisa y que ahora habla barbaridades de este plan de Pedro Sánchez barbaridades quiere decir que este plan para censurar los medios es el principio de fin del Estado de Derecho de la democracia y van a hacer van a te van a poner te van a acusar de delitos por pensar vamos a ver Jesús Ángel tú y yo estamos en el disparadero lo acabas de contar lo acabo yo de contar entonces ¿qué quieres que te diga? ¿no vivimos en una democracia? no, no vivimos en una democracia para usted si mañana se levanta por la mañana se va a su trabajo no opina no dice termina de su trabajo tiene una vida más o menos normal y no se quiere meter en nada ni con nadie pues bueno le romperán la vida porque se la van a romper como clase media le traspasarán a clase media baja eso es una cosa que se irá viendo poco a poco cada vez irá perdiendo más libertades poco a poco eso sí y nosotros que vivimos en medios de comunicación vivimos con la política vivimos en el fregado y las trincheras pues cada día nos quieren acotar más ¿cómo nos quieren acotar? pues nos censuran cuando hablamos de Pedro Sánchez en internet nos censuran si aquí hablamos de Pedro Sánchez nos persiguen nos persigue Hacienda y te manda notificaciones cuando nos manda notificaciones un viernes a las 8 de la noche por Whatsapp ya me explicarás a mí cómo tiene Hacienda esas cosas ¿verdad? pero bueno que también es verdad que yo tengo la suerte de que han dado contra una piedra o sea no van a poder hacer nada pero es que eso es lo que hace que un país no sea libre y este señor está consiguiendo eso y gracias a que somos el experimento de Europa le están dejando y ahora si quieres en cualquier momento contamos el por qué somos el experimento de Europa bueno vamos a seguir hablando precisamente de esto porque atención seis ministros vigilan el plan de Sánchez para controlar a la prensa nada más y nada menos seis ministros para controlar la prensa la verdad que se podían dedicar a gestionar su ministerio en vez de controlar a la prensa que a la prensa pues lógicamente la tienen que controlar los jueces a la prensa y a todo el mundo lo que pasa es que son seis inútiles que no tienen nada que hacer entonces a lo mejor así de todas maneras hacen algo pues bueno me imagino que entre otras cosas se estarán viendo nos quiero saludar a los seis inútiles de ministros que nos están saludando porque en lugar de hacer vuestro trabajo estéis mirándonos bueno pues o qué habéis hecho con tratar meter a dedo a más gente para que lo haga por vosotros porque claro como si es tan inútiles vosotros no podréis hacerlo dedicaros a trabajar dedicaros a hacer lo que tenéis que hacer que es intentar que el país vaya mejor y no que el país vaya peor que es lo que hacéis porque como si son unos inútiles y no sabéis hacerlo en cualquier caso en cualquier caso he de decir que les va a salir fatal la jugada porque todo aquel que va contra las democracias y en este caso contra la democracia real es un tema de tiempo que se dé la vuelta contra ellos mismos la misma ley que ellos están aprobando no vaya a ser que un día no estén ellos y se le olvide a alguien borrar la ley y se cargue a ellos y a los de su cuerda pues amigos vamos a seguir porque ustedes conocen a los pepiños boys miren lo que dice la noticia dice Sánchez coloca a los pepiños boys a regular los medios y el lobby es poner al lobo a cuidar las ovejas un insulto a la inteligencia poner al lobo a cuidar ovejas es la reacción de profesionales del lobby sobre el plan de medios que ha aprobado el consejo de ministros el pasado martes y que precisamente van a gestionar el nuevo ministro de transformación digital Oscar López y Antonio Hernando Pupilos de Pepiño junto con Pedro Sánchez Hernando fundó con Blanco en 2019 la consultora Cento envuelta atención a esto envuelta en la polémica por fichajes próximos al gobierno y por incurrir en conflicto de intereses la consultora se ha visto también relacionada en los últimos meses con la trama Coldo y con los negocios de Begoña Gómez pues es que todo queda en casa si es que esto es digamos ya se faltaba que volviera Pepiño la verdad que Pepiño nunca se ha ido nunca se ha ido porque aquí se habló el señor de los riscos en su momento que en todo este mando en el caso Begoña Gómez tenía que salir tarde o temprano la figura de Pepiño y la verdad que ahora está saliendo de refilón saliendo al rescate de hecho ha sido Begoña Gómez la que ha obligado a Sánchez a hacer la purga y a meter a los Pepiños pero al final Pepiño está saliendo y seguramente que la figura de Pepiño sea una figura clave en toda esta trama bueno vamos a ver es que el minister gasolineras siempre ha estado ahí nunca se ha ido o sea yo no conozco no conozco donde ha estado vamos si en alguna gasolinera cambiando bolsas bolsitas y bolsones o eso se decía verdad claro claro ahora ya a lo mejor no se nos acuerda pero es que es más del partido socialista es que es lo mismo el partido socialista es un partido desgraciadamente corrupto y bueno cuando tú tienes una familia y un partido corrupto y te mueves entre ellos pues una vez estás en el candelero y otra vez estás haciendo de fontanero del partido y es una rueda que sube y que baja que entra y que sale y pasan generaciones y sigue pasando lo mismo Filesa Malesa Tainesport y Mr. Gasolinas pues Mr. Gasolineras pues no estaría mal que volviese y nos contase a todos que intercambiaba en las gasolineras que bolsas eran esas bueno amigos es que con estos mimbres hacen estos cestos ya una última noticia antes de no publicidad pero muy importante atención dice la paradoja de hacer firmar al rey una ley para que se le pueda injuriar a él y a su familia esto ya es el colmo de los colmos quieren cambiar la ley para que puedan injuriar tranquilamente a los enemigos de España a su majestad de rey que es que lo importante no es a su majestad de rey sino lo que significa su majestad de rey o sea digamos es una institución hay cosas que son símbolos como la bandera la casa real el himno nacional cuando se insulta a esto no se insulta Felipe II perdón Felipe VI sino al conjunto de los españoles y hay que tenerlo en cuenta claro pero ese es el paradigma de Pedro Sánchez o sea Pedro Sánchez que es un ignorante visionario cree que cuando se le insulta a él se le insulta a España entonces por eso no se puede insultar a mí y entonces él se cree que con los demás pasa lo mismo no diga no insultar al rey es insultar a una institución insultarle a usted y decirle las verdades que es un bobo bueno pues es una realidad absoluta o sea es un bobo rodeado de bobos que además le siguen bobos es que hoy tú fíjate cómo está la cosa de o seguir al amado líder que hoy un diputado en la comunidad de madrid ha dicho su máximo oiga no se meta con Pedro Sánchez que es que es muy guapo que está muy bueno que está muy bueno pero tú tú te crees que esa panda que esa panda de bobos nos están gobernando de verdad este es el nivel ¿qué pasa? el cao dice claro un bobo hace leyes pues estas ahora vas a poder insultar al rey ahora vas a poder insultar la bandera y te puedes meter con los católicos a ver panda de anormales que lo que tenéis que hacer de verdad es gobernar España que hay un cuarto de la población española está en riesgo de pobreza extrema uno de cada cuatro niños hoy se ha ido a la cama sin cenar de su país del mío se les tenía que caer la cara de vergüenza y eso es lo que tienen que resolver el país con más parados de Europa el país con más paro joven de Europa el país con peores cifras de la OCDE pero que narices estamos hablando aquí y esta gente viene a decirnos ahora para que para los bobos que os han votado y si lo digo claramente es que no respeto aquel que os ha votado no le respeto porque ha votado no hay que respetar a todo el mundo no 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 y sabes por qué y me niego a respetarlo porque esto es como si tú me dices sabes por qué también porque mejor no tienen la información necesaria no porque es el control absoluto de los medios de comunicación ese es el problema ese es el problema que hoy en día sí que tienen la información necesaria pueden ver este canal que nos cuesta mucho y te cuesta muchísimo a ti ver este canal en libertad y muchos otros que están por internet por ejemplo hay mucha prensa libre hay mucha prensa libre y hay que hacerle responsables a todos esos de los que han votado a este señor como haría responsables aquel que ha votado o el que el que vota a una persona que es un asesino y que y que pega un tiro a alguien no le respetaría entonces estos señores han votado a alguien que está destrozando mi país y destrozar el país implica hacer gente más pobre hacer un país peor hacer que la gente tenga que salir de este país como están saliendo como han salido de Cuba como han salido de Venezuela los españoles los chavales españoles se están yendo de aquí eso claro que les hago responsables a esos que viven de la mamandurri de una paguita por supuesto como que no los voy a hacer responsables pues amigos vamos a darles a todos una recomendación quieren adelgazar dos kilitos en solo 48 horas hasta dos kilos pues te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Luis María Pardo para hablarnos de la última hora del caso Begoña Gómez atención el juez indaga en el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez y pide a la Complutense que informe de sus pagos además el juez pide a la Complutense que diga cuánto pagó a Begoña Gómez por dirigir su cátedra pero es más el juez cita a la jefa de personal del IE por la contratación de Begoña Gómez peinado amenazado perseguido por las cloacas de Moncloa no se achanta ante Begoñita la pichona de la Moncloa volvemos vamos a publicidad y volvemos muy rápido te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol